Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa. Vamos a ver a Pinti la historia argentina en ocho minutos. En todos los países de América Latina fue exactamente igual. Como los tiranos nacionalistas siempre joden, lo sacan y viene entonces la organización nacional. Introduzcame que le pertenezco. Quiero pertenecer... Si se organiza un modelo de país que te puede gustar o no gustar, pero trajo maestras de todas partes del mundo, abrió escuelas hasta el último rincón del país. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Menudo zazca que le acabo de meter! Y así empiezan a gobernar los radicales. Primero un radical muy popular como Irigoyen. Comandado por el general Uriburo, manda la puta que le parió a la continuidad democrática y nos sumerge en la década infame. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, ¡sed felices! ¡Mua!